son ciento seis punto cinco siete cuarenta y tres minutos Marilena Núñez buenos días buen día Julio buen día a todos hoy martes seis de octubre y lo primero un abrazo a Eduardo Sanz Lobatón conocido como Yayo director de aduanas quien ayer informó que dio positivo al COVID y que va a estar aislado siguiendo el tratamiento y el protocolo requeridos en estos casos ojalá que sean síntomas leves y que lo supere pronto Yayo como le decimos de cariño me imagino que ese apodo viene desde pequeño que siempre hay un hermanito un familiar que no pronuncia bien el nombre de Eduardo Yayo dice y así se le queda el nombre Yayo que te mejores pronto y hoy voy a opinar en mi comentario y siempre hago esta aclaración porque es bueno que todos nos acostumbremos a diferenciar lo que es una información que expresa un periodista y lo que es una opinión que también aporta un periodista en este caso quiero informar y quiero opinar cuál es mi opinión la doctora Carmen Invert Brugal califica para presidir la junta central electoral y ahora voy a decir por qué y sobre qué voy a informar y que es importante para todos desde aquellas personas que estuvieron en la plaza de la bandera de manera legítima protestando hasta todos los que le interesa y se preocupan por la democracia de este país o sea qué pasó por qué se suspendieron esas elecciones a ustedes saben lo que dice Carmen Invert Brugal y lo dijo en su participación ante esa comisión senatorial que evalúa los aspirantes a integrar la junta central electoral dice la suspensión fue solicitada nosotros no estábamos al tanto la OEA lo sabía y ella habla de una responsabilidad de partidos de políticos entonces esto es importante saberlo por qué porque durante todo ese mes antes de las elecciones de marzo se atribuyó la responsabilidad de eso al palacio a Danilo Medina y a su grupo la gente creyó eso y creo que hubo un costo político en las elecciones de marzo se pagó ese costo y no fue así la OEA lo dijo en su informe que se conoció más tarde y ahora la doctora Carmen Invert Brugal aporta unos datos además de los que ya había había aportado en la carta que se hizo pública hace poco entonces es importante conocer lo que ella dijo ayer yo digo porque ella califica para ser presidente y voy con mi opinión número uno es independiente y no solamente independiente de partidos políticos no es independiente de grupos económicos sociales de grupos de la organización de la llamada sociedad civil independiente a todo yo creo que veo en Carmen Invert y no digo esto ni por amistad ni por cariño ahí están los hechos que tiene la fortaleza la valentía para detener cualquier intento de hacer algo ilegal irregular ilícito indelicado como a veces se le llama no importa del grupo de donde provenga tiene experiencia se ha manejado en situaciones tiene 40 años de experiencia en el servicio público pero además estuvo por ejemplo en la junta del distrito en el 94 en aquella crisis del 94 y ahora en estas en este periodo que fue inaugurando leyes con elecciones separadas con un proceso traumático por la suspensión que fue superado y un proceso en medio del COVID entonces ella estuvo ahí jugando un rol protagónico y esto puede dar continuidad es una experiencia que necesitamos mantener para los nuevos que se integren a esta importante institución que maneja no solamente las elecciones sino todo lo que tiene que ver con el registro civil como decía es valiente porque tiene experiencia manejarse en terrenos minados donde quiera que ella pise puede explotar una bomba y ella se mantiene con la inteligencia emocional que no habla cuando no tiene que hablar en un momento dado lo importante era salvar las elecciones se llaman tuvo silencio superado esto ella está ofreciendo informaciones y como ella dijo ayer dijo mi trayectoria está documentado entonces los hechos hablan por sí solos entonces qué dijo ella bueno comenzó en el 80 en el ministerio público estuvo en el 94 como suplente en la junta del distrito pero por esa crisis decía los suplentes tuvimos que actuar como titulares luego un dato importante porque mucha gente dice cómo una integrante de esta junta central electoral que provocó la suspensión lo que no se había visto en la historia y uno quiere que continúe y hay una persona diciendo que además presida la junta cómo va a ser ella aporta un dato importante que fue que el 25 de noviembre del 2016 se distribuyeron las funciones a ella que le tocó coordinación de las juntas electorales y los partidos políticos y la escuela de formación electoral y del estado civil entonces cuando ella dice bueno el pleno no lo sabía en esos días a cargo de que estaba cada integrante del pleno entonces ella dijo estuve trabajando con las 158 juntas en los 158 municipios ella califica a los miembros de estas juntas electorales los verdaderos hacedores de las elecciones en la república dominicana la dignidad cívica y política nuestra es importante escuchar eso porque uno ataca mucho a los miembros no solamente de la junta central electoral sino de las juntas electorales en los diferentes municipios y hay que escuchar a una persona que trabajó directamente y destacó los logros se inició por primera vez en esta etapa de nuestra historia las elecciones separadas se salvó ese proceso traumático por la suspensión en un tiempo récord se celebraron unas nuevas elecciones que permitió que el 24 de abril cada autoridad en el área municipal estuviera en su cargo correspondiente dice pudimos celebrar unas elecciones en medio de la pandemia y el protocolo que nosotros establecimos acá fue ha sido replicado en otros países de la región entonces el momento después que hizo su exposición de cerca de cinco minutos pues hubo una pregunta hubo varias preguntas de senadores pero la primera y yo diría la más importante la hizo el senador de San Cristóbal Franklin Rodríguez que dijo cómo es posible o sea defender a un integrante de una de la junta actual que provocó este proceso traumático que promo provocó un gasto millonario o sea los recursos que necesitó la junta para organizar otras elecciones y los recursos que hubo que entregarle a a los partidos entonces ya dijo me encanta la pregunta y dice que está esperando que se dé la información correspondiente porque se habla sin apego a la verdad entonces dijo que antes de las elecciones de febrero se le asignó una región a cada miembro de la junta y que ella estaba días antes ella estaba monitoreando sus municipios dice que regresó el 15 de febrero muy entusiasmada porque observó que en santiago el voto automatizado fue un éxito dice las fotos las informaciones subían bien desde en cien fuegos dice los grupos marginados pudieron subir fotos e información a través del voto automatizado y las élites también porque dicen el teatro nacional de santiago también se logró entonces dice que los miembros del pleno sabían que había que había dificultades con el voto automatizado la misión de la OEA si lo sabía dice la doctora y los técnicos de la junta si lo sabía pero dice y esto ya ella lo había afirmado escrito en una carta que la arrogancia y la autosuficiencia fue que provocó ese riesgo dice jamás nos enteramos de lo que estaba ocurriendo y que esto fue discutido ampliamente en esas nueve horas de juicio político que se celebró el 19 de febrero ella habló también de que hubo casos donde en principio hubo problemas pero se pudo resolver y citó el caso específico de san francisco de macorris y de mao ante esto y dice ellos pudieron resolver se podía resolver pero ya había un malestar y recuerdo como de manera insistente julio no sé si eury también hablaban de por qué hubo una suspensión general cuando el problema era focalizado en diferentes en sitios específicos entonces cómo responde carmen a esta interrogante que mucha gente se puede estar haciendo la suspensión fue solicitada fue solicitada por los líderes políticos por los delegados se votó y se votó tres veces y no fue unánime la votación pero oigan lo que ella agrega fue un pleno extraño y ampliado a qué se refiere ella con eso dice porque ahí estaban prestantes ciudadanos de la sociedad civil con observaciones apocalípticas apocalípticas y dice que incluso uno de ellos fue entrevistado porque esa persona aspira a ser integrante de la junta y ustedes saben según reveló carmen en ver brugal lo que dijo ese miembro de la sociedad civil que si no aprobaban lo que ellos estaban solicitando que era la suspensión de las elecciones iban a quemar la junta central electoral entonces esta suspensión de la junta desde las elecciones fue responsabilidad del pleno fue responsabilidad de danilo y su equipo en el palacio o actuaron gente también de la sociedad civil y representantes de algunos partidos que lograban ellos que lograron con la suspensión de estas elecciones dice ella que a las 7 y 18 de la mañana se había iniciado la jornada y llamaron al presidente de la junta para que suspendiera y dice ahí estaba la OEA y delegados de todos los partidos menos de los partidos grandes dice si eso fue terrible traumático aún no se ha explicado pero que hay algo importantísimo que fue el informe de la OEA que ya todos conocemos que dice que no hubo dolo que no hubo intención dañosa que no hubo crimen ni delito y ahí pasa a destacar los logros como se superó eso luego las elecciones en medio de la plan de pandemia el pleno estaba absolutamente ajeno a esa situación fue su afirmación categórica el jefe de la misión de la OEA debió hablar con el presidente de la junta central electoral y no lo hizo entonces concluyo Julio reiterando lo que entiendo la doctora Carmen Inbet Brugan tiene todas las condiciones la formación la experiencia y la valentía para presidir la junta central electoral y creo que nos conviene que una persona que estuvo en ese equipo que vio los errores que se cometieron que vio también y vivió y participó en la en lograr superar ese periodo traumático traslada toda esta experiencia a todo este equipo formado por los nuevos integrantes y creo que queda una tarea para todas aquellas personas que estuviesen protestando con todo su derecho en la plaza de la bandera para todas aquellas personas que estuvieron criticando a los miembros de la junta o sea para que indaguen que escuchen lo que dijo la doctora Carmen Inbet e indaguen hasta dar con la verdad quienes han sido los verdaderos responsables de la suspensión de las elecciones municipales de febrero de este año dos mil veinte con esto finalizo julio es ahora cuando necesitamos